Este año he participado en el concierto inaugural que se hizo en Manfred a finales de marzo con una programación bellísima con un quinteto de arpa, trío de cuerda y una flauta. Una programación muy interesante con arreglos hechos también específicamente para esta agrupación. Participé en el Festival de Cine con el Nosferatu que fue divertidísimo, lo pasamos muy muy bien, fue una experiencia muy divertida. Los arreglos por Humberto también muy bien hechos y fue una buena experiencia. Aporta muchísimo, aporta pues un ciclo de alto nivel de música de cámara, además que hay músicos profesionales de alto nivel que vienen de fuera a tocar con nosotros y aportan mucho, claro, estimula mucho de escuchar a música de este nivel. A mí me da ganas pues de estudiar aún más, de mejorar aún más. Esta edición participé en el Festival de Cine también, bueno colaboración que ha hecho el IBF con el Festival de Cine de las Panas de Gran Canaria. Es la segunda vez que se hace, lo hicimos el año pasado, empezamos el año pasado y la verdad que fue un éxito, tanto para nosotros como, creo, para el propio Festival y se repitió este año con Nosferatu y nada, la verdad que fue una pasada, nos lo pasamos muy muy bien. Y en mi caso me lo tomo cada año, es como una ilusión nueva de aportar a veces, muchas veces, ¿no? Porque también una cosa buena que tiene el Festival es como que somos tan partícipes hasta el punto de que muchas veces puedes aportar cierta programación incluso, te preguntan, etcétera. Entonces creo que en ese caso es maravilloso. Yo espero la cita anual siempre, con muchas ganas. Mi nombre es Adovan Cavañín Cerjal, procedente de Croacia, desde hace 33 años que estoy aquí en Canarias y de salió del trabajo de solista principal de clarinete. Preciosa oportunidad de poder interpretar conciertos de Stamitz en una reducción para quinteto de cuerda y clave. Es una versión que nunca se ha hecho y realmente tenía mucha ilusión de hacerla y creo que ha sido una experiencia única, no solamente para mí, creo que para el resto del público y todos los compañeros que participaron. Es un festival muy importante para toda la ciudad, no solamente para nosotros los músicos locales, que por supuesto nos encanta participar, hacer música de cámara y disfrutar de este tipo de trabajo un poco fuera de nuestro trabajo habitual, que es en una orquesta. Hacer música de cámara, pero también hacer varios proyectos porque el nombre es festival Bach, pero no es solamente que se haga la música de Johann Sebastian Bach, son diferentes proyectos sociales, diferentes tipos de música y creo que todo el público lo está sumamente disfrutando.